No, no está temblando papá Regresa, la cumbia de los matos Suena Que llore, que llore Que llore, que llore, que llore Mira que bonito Dale con sentimiento Dale con seguridad Ahora Tengo el corazón herido Tú de los niños el mal Toda la carta de San Miguel de Buenacarta Para Peter Pocoyo Chano Para Peso en Cosmo Ahí está Panachono, Dina Mufasa Toda la balota Que por ti yo siento Que por ti yo siento Sentimiento Ahí está Panachono Para el famoso chocro Bordándose en la magosha Toda la casa del famoso chinagate Con mi galleta Ahí está Panachono En ti estoy enamorado Solo vivo pensando en ti Tengo tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Ellos son los niños rumeros Muñecos del sabor Para el muñeco nenujo Tengo tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Ahí está Panachono Ahí está Panachono Para el bandito barrio Bandazo Yo tengo el corazón